¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente yo paso Pero esta vez lo sentí, respondí Y terminó bailando encima de mí Pasamos toda la noche jugando Y cuando terminamos lo vuelvo a repetir Beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados y ella encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí Entre esos sábanos, la mía Como me gusta lo que hacía Dándome lo que yo quería Pega tu boca con la mía Yo detrás de ti bebé llevo mucho tiempo Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor Tengo el video que grabamos haciendo las cosas Tanto te gusta, mi amor Sin ropa los dos Haciendo el amor En su habitación Así fue Así fue como lo conocí Me dijo Me dijo cuando quieras Por fin... Entonces me quedes Me quedes ¡Inseñuelo de mí! Me quedes Enseñuelo de mí Me quedes Me quedes Sí, fue como lo conocí La la la, la la, la la, la la, 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 la Será que es mi favorito, es mi favorito La la, 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 la